¡Buenas tardes, señor Bruno! Bueno, qué bien, nos trae a Marbella la auténtica cocina italiana. Bueno, esto ha estado siempre nuestro objetivo, cocina italiana, pero ahora, en estos 20 años de aniversario de Bruno, aparte todos los eventos que tenemos de música lírica, de ópera, tenemos música de tanco, diferente tipo de música, a punto, no podemos olvidar nuestro objetivo principal, que es la cocina italiana. Lo hacemos siempre, pero esto no es algo concreto de siempre. Se puede mejorar mucho más. Entonces, tengo la suerte de conocer un gran amigo, que es Fabio Morisi, que es el gran jefe de cocina y masterchef. Entonces, aprovecho de la amistad que tengo con él, para pasar una semana aquí en Bruno Sulmare. Él va a preparar una serie de platos innovativos, que es el fruto de mucha experiencia, de mucha experiencia que tiene él en Italia. Él vive en Madrid, pero da la vuelta al mundo y trae lo mejor aquí en Bruno Sulmare. Pero que si aquí siempre en Bruno lo mejor, mucho profesionales, como es usted, señor Bruno, que nos deleita siempre con esa pasta tan exquisita, y tener también aquí a un gran masterchef, es todo un lujo. Soy muy orgulloso de presentar a Fabio, amigo mío, que se va a hablar, porque tiene los platos que se va a presentar. Bueno, pues vamos a saludarle, que nos cuente en esta jornada italiana, en qué va a consistir estos platos, y hoy que va a preparar uno especialmente. Señor Fabio, usted vive además en España. Sí, vive en España desde hace muchísimos años, pero bueno, es una escuela y he trabajado en muchísimos restaurantes a nivel nacional, y ahora me dedico a asesorar a nivel mundial la cocina italiana, a trasladar en frontera los mejores platos que tenemos en Italia, siempre con un toque más de novedad, un poquito más diferente de lo normal. Sí, usted ha dicho que la comida italiana es muy sana, favorece mucho a lo que es todo. Muy sana, muy mediterránea, y por supuesto no hay que olvidar que estamos rodeados del Mediterráneo, por lo tanto, muchísimas verduras, frutas, pescados, carne, por supuesto, que están presentes, y sobre todo la pasta, que es el emblema de la cocina italiana. Bien hecha y a mano, como hacemos aquí de Bruno, Sulmare, que es una alegría poder entrar en el Obrador y ver pasta hecha realmente con huevo y con harina de sémola, que es la tradición italiana como demanda. Vamos hoy a conocer especialmente a uno de los platos con el que va a trabajar aquí, y que va a estar esta jornada durante toda la semana, hasta el domingo, y todo el que quiera venir y disfrutarla solo tiene que reservar y tener su mesa para disfrutar esta cocina. A partir de mañana, así miércoles, tenemos una música, un evento de música italiana y francesa, que va a ser la noche especial mañana, con la presentación de la música y de los platos, mañana, por la noche, miércoles. Bueno, será algo precioso, ¿eh? ¿Cómo te sientes en Marbella trabajando en la casa del señor Bruno? Bueno, pues ya soy viejo conocido de Bruno, como decía antes, y siempre es un placer venir aquí en la costa. Es una gran ciudad, muy acogedora, la gente es muy amable, y la verdad que siempre es con la sorisa encima del labio, es importante. Señor Fabio Costella era un señor muy conocido en el mundo de la cocina, los programas televisivos, de televisiones nacionales, me imagino que habrá sido también un gran enclave, ¿no? Bueno, realmente, lo que se ha hecho con Escuela Masterchef, en este caso, es posicionar unos vídeos de unos 15-20 minutos en la web. Entonces, la gente, pues, conectando en www.escuelamasterchef.com, tiene la disponibilidad de hacerse con 200 vídeos, con un coste muy reducido, y durante 6-7 meses puedes disfrutar de la cocina base de la escuela. Entonces, es un formato muy ganador, está gustando, está teniendo muchísimo éxito. Y eso es un senador. Enhorabuena por todo su trabajo, un gran profesional. Yo creo que vamos a pasar ahora a otro plano, donde tenemos ahí, vemos un queso muy especial, que nos decía el señor Bruno, que era de Sicilia, este queso. Sicilia, sí, sí. Es una toma persa, es un queso de vaca, de leche cruda, que está metido en cueva durante 18 meses, y tiene todos los aromas de la tierra. Pues ahí vamos a desarrollar un tallarín hecho a mano con trufa. Entonces, bueno, pues, que hemos traído de Italia, expreso para la semana. Entonces, podemos tomar nota de ello, a ver... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y probarla también, probarla también. Vamos a otro plano a ver qué trabajar, esta auténtica cocina italiana. Aquí estamos con Lumna, la maestra de pastera, en este caso, que prepara la pasta todos los días aquí de Bruno. Entonces, hemos realizado una masa con solamente yema de huevo y sémola de granudura. La sémola es color amarillo, que se utiliza en los fabricantes para realizar la pasta seca. Y le hemos metido un poquito de trufa blanca rallada. Entonces, pues, ahora estamos realizando las raciones, que suelen ser normalmente el 300-130 gramos. Este producto va a desarrollar un 35%, por lo que se compiere un día con una ración de 180 gramos. Y lo vamos a condimentar con una mantequilla y con trufa fresca. ¿De acuerdo? ¿Qué, Lumna? Perfecto. Bueno, estamos ya aquí con el plato para abordarlo, con ese toque mágico de los grandes profesionales, como es el MasterChef Fabio. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Antes hemos visto la elaboración de la pasta. Hemos visto la elaboración de la pasta, que hemos mezclado un poquito de mantequilla con sal, con pimienta recién molida, un poquito de pollo. Y ahora nos disponemos a emplatar el plato. Ya está. Lo ponemos y ya está. Dentro, ¿qué ocurre ahora? Pues, muy sencillo, tenemos la pasta, que se está mezclando con la toma persa, este queso siciliano que hemos traído de la isla, y nos disponemos a servirla. Entonces, va a coger todo el sabor, que es un sabor muy peculiar, y ahora nos disponemos a colocarlo de la mejor manera posible en el plato. Eso es. Entonces, todo el sabor del queso está impregnado en la pasta. Podemos hacer, inclusive, un poquito de aprovechar el queso para poder, en lugar de rallarlo, el mismo queso. Y, al final, le ponemos, en este caso tenemos trufa negra, recién traída de Italia, y ya está. Y el plato está preparado. Buen apetito.